Buenos días a todos. Me siento muy honrado y siento que este es un gran privilegio para mi persona el encontrarme hoy aquí con gente tan dedicada al trabajo o al trabajo tan importante de la investigación para rescatar mucho de lo que debe, de lo que debe rescatarse de todos nuestros pueblos y de nuestros municipios. Bueno, yo soy aquí de General Sofé. De historia no sé gran cosa. Ni soy conferencista ni soy investigador. Mal podría también iniciar una conferencia magistral. Vengo a platicar con ustedes de mi pueblo. Si no sé de historia, sí sé de historias. La historia de mi pueblo porque aquí nací, aquí crecí, aquí viví con mi familia posteriormente, con los que me casé, aquí nacieron algunos de mis hijos y aquí viví la etapa más feliz y más hermosa de mi vida. Porque vivir en este paraíso, más en aquel entonces, lleno de árboles, de fronda, de agua, de cantar del agua por las acequias, de conciertos de las hurracas en las plazas, del rumor de la noche y del cantar de los grillos en las horas nocturnas, era vivir en un paraíso. Cuando yo terminaba del trabajo, la jornada diaria, la que estuviera realizando para ganarme la vida, mi descanso era salir a caminar con la familia. Y escuchar, cuando íbamos avanzando por las baquetas, por las calles, por sus plazas, escuchar el canto de los grillos, escuchar el rumor del silencio, escuchar el croar de las ranas y aspirar el aroma de las violetas de las que estaban llenas en nuestras plazas. Era un general cerpeda mágico, patos como le llamamos nosotros cariñosamente y nos decimos pateños con mucho orgullo, remitiéndonos a los orígenes de nuestra querida Villa. Por aquí en 1568 anduvo Francisco Cano, el primer explorador español que anduvo por estas tierras buscando seguramente indicios de encontrarse por aquí minas de metales preciosos. Los españoles cuando salían a explorar, a eso salían, no a otra cosa. Lo demás no sucedaría por necesidad y por accidente, el cultivar la tierra, pero ellos andaban en búsqueda rápida de hacerse ricos con precipitación. No encontró nada y al no encontrar nada, bueno, parece que lo único que encontró fue una laguna que estaba al otro lado de los cerros, del Mistotepes, que hoy le llaman Cerro de la Virgen, pero que los pachos indígenas que vivían en estos territorios le llamaban Gato de Piedra, Mistotepes, y que se trozaba en una especie, o se troza, en una especie de cañada que los separa de los Mistotepes, cerros empalmados, porque son más de dos, de tres, de los que se van. La cordillera es ahora Sierra de la Viondita, que hoy le llamamos. Cuando Francisco Cano se retiró, recordemos que antes de que él llegara y después de que se fue, siguieron existiendo en sus correrías, correrías, seminómadas digo yo, a la mujer eran nómadas todavía demasiado salvajes, pero a nosotros nos gusta soñar que cuando menos por la noche, en que tenían que bajar de las faldas de los cerros, de la serranía lejana, que es hoy la Sierra de Patos, para descansar, lo hacían a la orilla de la laguna, de la laguna que se ubicaba donde hoy llamamos nosotros la Tenería o la Escuela Técnica, que está al sur de la población. Esa laguna la descubrió Francisco Cano cuando llegó por aquí, y decimos nosotros que falta de imaginación, porque se me hace que no tuvo mucha, le puso el nombre de Nuevo México, por aquello de que la laguna tenía en el centro un islote también parecido al de la laguna a la que llegaron los conquistadores en busca del imperio azteca y de sus riquezas. Nuevo México le llamó a él, y ahí descalzaban los pachos en sus orillas, por ahí vivían buscando tunas, pitayas, mesquites, cazando liebres, cejones, los pequeños animales que había por estas regiones para alimentarse a diario, mientras mujeres se dedicaban a la recolección de semillas, de nueces, y algunos frutos silvestres, y era su manera de vivir. Los pachos tenían una niña consentida, que es parte de la leyenda, de los antecedentes de la leyenda de nuestra fundación. Tenían una niña consentida. Copic, una niña extraña, un poco rara para las costumbres de la tribu. Copic era una niña un poco solitaria, que le gustaba desprenderse del resto de la población, para irse a soñar de tarde en tarde, de noche en noche, en un promontorio que estaba por ahí también en las márgenes de la laguna. Soñar, soñar con las estrellas, hacer el viaje hasta quedar junto con ellas. Soñar tantas cosas diferentes que a los demás no se les ocurría porque ellos vivían con la permanente necesidad acosigándolos para poder alimentarse. Copic no, era seguramente el antecedente de lo que podrían ser más delante en estos territorios, no digo en los territorios del mundo, pero en estos territorios, lo que podrían ser posteriormente los filófos. A ella le gustaba reflexionar, pensar, es decir. Y una cosa le llamaba mucho la atención a Copic, que quiere decir luciérnano, le llamaba la atención en que las aguas de la laguna que estaban en permanente movimiento, ¿para dónde se iban? ¿Para dónde? Ella veía que salían, por lo que hoy le llamamos el puerto, el puente, allá donde la gente va a bañarse, el puente que se llama de Pedro Agüero, un ilustre superense que aunque no haya nacido aquí, nosotros decimos que si la gente es de donde vive, pues Pedro Agüero puede generarse peda a mucho orgullo, mucho tiempo. Y no encontrando respuesta a lo que ella preguntaba sobre el destino de las aguas de la laguna, un día se encaminó y fue a dar con el viejo, rujo de la fila. E hizo la pregunta, abuelo, ¿a dónde van las aguas de la laguna? Y el abuelo le dijo, a un lugar de noches sin estrellas y sin luz. Popit le dijo, que no todas las noches son iguales, no todas las noches son iguales. ¿A qué lado de nuestro cerro? Ahí hay oscuridad permanente y los pequeños seres vivientes que ahí se mantienen viven en permanente estado de terror. Eso provocó en ella una inquietud muy grande. Y después de ese día, menos todavía, se reunían con el resto de sus compañeritas para realizar los juegos propios desfegados. Se iba a su promontorio todas las tardes después de los quehaceres de su casa, de su choza, a reflexionar y a soñar. Y un día se decidió a hacer el corto camino de las márgenes de la laguna para pasar por el puerto, por la cañada, y venir a dar acá a lo que hoy es la villa de General Cepeda. Y lo hizo, pero se me olvidaba decir que ella, ella, aparte de raro, era consentida por la tribu porque a ellos le llamaba mucho la atención que dentro de todos los integrantes de la tribu de los Pachos, Copic era la única que, vos quién sabes, porque sería alguna cosa sobrenatural, o sería alguna predestinada. Irradiaba luz, sobre todo en la noche, irradiaba algo de luz. Cuando ella inicia la caminata del promontorio a través de los márgenes del lago, del viachuelo que sale de la laguna para venir a dar hacia acá, la luz viene con ella y llega a una hondonada que hoy es la villa de General Cepeda. Llega a esta hondonada llena de aguas, de voces, de árboles, de oscuridad también y seguramente, y seguramente también de espíritus malignos. O al menos había uno, dice la leyenda, un espíritu maligno que le decían así, el gato de tierra. Estos eran sus territorios. Y cuando llega Jópiti irradiando luz y junto con ella infinidad de lucecillas que llegan siguiéndola también, los espíritus, los espíritus de la noche se irritan, se irritan mucho y empiezan a tratar de enfrentarse con ella y destruir al extranjero, a la extranjera que llega a inquietarnos en su pietud a la que estaban acostumbrados. Pero como la barul tan poderosa y le llama la atención todo eso, le tienen miedo y prefieren replegarse. El gato también se replega en su cerro y desde entonces queda estampado en ese cerro que hoy se llama de la Virgen, pero que los pachos le llamaron gato de piedra porque de aquel lado de este cerro, allá donde estaba la laguna, cuando viene uno de allá del sur, se ve en la piedra del cerro como si fuera el dibujo grande de un gato, el gato de piedra. Ese es el nombre original del cerro de la Virgen, en la que después alguien fue y dibujó por ahí a una virgencita y se hizo un mixtote grande y le cambiaron de nombre y después lo llamamos cerro de la Virgen. Pero de ahí viene ese nombre mixto tépico, gato de piedra. Llegó aquí Coppi y como esta era una de estas viviendas algo mágica, Coppi mismo era mágica, le decimos que quería decir lo cierre, al llegar aquí a estas cañadas a la oscuridad, sufre un desdoblamiento, se transforma de repente todo su cuerpecillo en centenares de pequeñas plantas que en ese instante nacieron al mundo por primera vez con el nombre de Violetas. Aquí las Violetas nacieron al mundo, aquí en General Cepeda. En lo que sería después General Cepeda porque estamos hablando de los antecedentes cuando ni siquiera era todavía padre. Y de los pequeños tallos de esas Violetas infinidad de luciérnegas, infinidad de luciérnegas en su luz parpadeante que llenaron las noches y desde entonces en este valle se acabó la oscuridad. A este valle llegó la luz y aquí nacieron por primera vez al mundo las luciérnegas y las Violetas de las que nos sentimos muy orgullosos por muchos años, a lo mejor por cientos de años, por algunos siglos, todavía hasta la década de los ochentas, pero se me hace que ya no tenemos nada. Muchos años después este pueblo siguió conservando esas características de su origen, es decir, de una relación amorosa con la naturaleza, con las plantas, con los árboles, con el agua, con el viento, con el rumor, con el rumor de la noche, de la fronda, con los olores, con los perfumes de las Violetas, de las Ascenas, de los Nardos, este pueblo fue hasta principios de los ochenta un paraíso, un paraíso que las anchas de progreso de nosotros los habitantes de este pueblo fuimos destruyendo poco a poco, poco a poco, se me hace que muy rápidamente. Un día nos vio porque queríamos ser ciudad, ciudad tuvo un cerquillo, todo el perdido con bufarras, con luz eléctrica, con teléfono, con carretera, con toda una serie de cosas que no teníamos, pero que a cambio de ello teníamos un paraíso que no supimos cabalmente apreciar. E hicimos las sesiones y empezamos las reuniones y las discusiones y tantas cosas que empezamos a hacer hasta que logramos que llegara la energía eléctrica por la que nos cobraron desde luego. Nos cobraron a cambio de de tumbar, de destruir la mayor parte de los árboles de la villa que eran una especie de ramada de los predios gigantescos que les daban sombra. Yo me acuerdo que la calle Real, la que es hoy generada Cepeda, la podíamos transitar durante la mañana, durante el día sin que se molestara el sol. Así era el tamaño de los predios de uno y de otro lado, a los márgenes de las acequias por donde corría el agua. Así estaba todo Fidel Real Cepeda porque al entrar también por la carretera no se veía una casa, se veía nada más un campo verde completamente y con toda la fronda de los árboles. Y se tumbaron árboles y ramas para que entrara el cable de la energía eléctrica y se tumbaron árboles y ramas para que entrara también los de teléfono y se tumbaron más árboles para poder meter la pavimentación en la carretera. Y llegaron los hombres que trabajaban en la carretera a acabar con la tranquilidad del pueblo durante un buen tiempo. Se llenaba de polvo, de chatarra, de chatarra rodante, de malas palabras, de esposa era pesada y fueron acabando también con el censo de señoritas que estaban en edad de merecer y como dice la gente del pueblo, merecido se lo tendría por divorcio. pero después de esto aunque sea con menor intensidad el pueblo siguió viviendo durante muchos años una etapa muy hermosa de convivencia entre sus gentes. ¿De qué familia eres? De la familia de General Cepeda. De la pateña sigue aquí, no hay más familia. Somos una familia completita donde nos conocemos absolutamente todos y conocer no crean que nada más como se conoce uno en la ciudad de buenos días o que de vez en cuando nos reunimos para echarnos ahí un taco o un refresco. No, 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 no. Aquí todos conocían de los demás santo y seña absolutamente. Así es que este era además un pueblo mágico un pueblo peligroso en el que teníamos que andar con mucho cuidado porque aquí no había nadie que no supiera lo que hiciste ayer en la noche o por dónde anduviste tú o qué huerta o qué corral te brindaste y por aquí te lo andabas brincando. Aquí todo se sabía y dentro de ese ambiente de camaradería de familiaridad de hermandad este pueblo siguió viviendo instantes mágicos es decir trataba a como diera lugar de seguir esa relación amorosa con la con la naturaleza. Nos acordamos del güero amado ¿Quién fue el güero amado en general se espera? Continuador de allá al este lejano origen cuando copia origen principano el güero amado fue sería el primero o yo digo que sí antes venía desde aquí el primer hacedor de nieve aquí en general se espera nieve de leche como él la gritaba a media mañana aquí en un corredor de la plaza para que se oyera en todos los rincones del pueblo porque su voz era fuerte y potente y porque el aire cristalino y transparente de nuestro pueblo permite que el sonido se propague como se propaga el sonido de las campanas de nuestra iglesia hasta los ejidos cercanos de la trinidad y el caralito cuando la atmósfera tiene determinadas circunstancias que se dan en él ¿verdad? el güero amado hacía la nieve ahí en el corredor que está en frente de la plaza pero había una cosa que a todos nosotros nos fascinaba de él y que era parte del pueblo y que perdimos cuando él murió desafortunadamente él tenía la costumbre todas las mañanas de hacer el recorrido por el pueblo temprano antes de que se levantaran las molineras y de los que iban a llevar el instamal al molino antes de que se levantara toda la gente el güero amado recorría el pueblo y a lo largo de las banquetas con un silbido que nadie más ha tenido en este pueblo armonioso bonito entonado con melodías que todos darían de moda pero un silbido que a mí se me hace por que se me presumir que ya quisieran los censores de la sierra silbar como la fiel el güero amado él nos despertaba todas las mañanas él no despertaba era el despertador del pueblo un día se fue un día se fue increíble porque en este mundo mágico de patos la mera verdad los que lo conocen y lo conocieron en aquellos tiempos nos resistimos a pensar a creer que la gente se muera aquí se ha de morir que aquí está todo que puede haber más allá más bonito que en general se pega nada o se murió ni moro nos seguimos moviendo aquí todos los días ¿verdad? ese es el destino ese fue un güero amado pero hemos tenido en nuestras pequeñas historias que conforman y le dan consistencia a la historia verdadera de General Cepeda que le dan consistencia a su existencia y a su vida hemos tenido una serie de personajes y los seguimos teniendo pero los cuales yo quiero hoy platicar con ustedes de algunos juan quiero platicar por ejemplo del profesor que llegó a ser compañero mío y a mucha honra y mucho orgullo de aquí de General Cepeda en la escuela primaria Rogelio Marín Rogelio Marín el único hombre en el mundo y sin embargo como nosotros somos modestos y no nos gusta la protección o no lo tenemos registrado en ninguno de esos anales históricos o que dicen como dicen en algunas columnas pero yo creo que usted no lo crean pero aunque ustedes no lo crean Rogelio ha sido el único Cepeda y yo digo que en el mundo también el único que agarraba una borrachera de tres días solo con comerse una empanada de cunti que un tan es cierto verdad sin embargo para el despiste después de que se la comía se metía a la barca una cantina muy famosa que tenemos aquí de esquina y a él le gustaba salir ya cuando andaba tomado no sé por qué sería porque siempre fue un luchador social al que no le gustaban los instrumentos represores del estado o sería porque se la debían o sería por alguna situación que algún día tuvo con ellos pero él salía de la barca cuando ya andaba como decimos hay compromiso usted a medios chiles y se paraba en la puerta a cocorear a la policía de frente del puesto del buen amado y de de los alba que fue después para gritarles porque él es así hay 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 culeros gritaba y echaba la carrera para su casa pues ahí vivía media cuadra afortunadamente su familia y su esposa siempre fueron muy solidarios con él con su necesidad que tenía de desahogar ese coraje con la policía y de divertirse también y ya para cuando él llegaba ahí ya le tenían la puerta abierta entraba corriendo nunca lo pescaba ese fue Eugenio Marínez claro que bueno en el pueblo hay de todo había siempre por ahí algunas señoras de esas que nunca faltan en el pueblo que se percinaban cuando oían la voz disonante de él borracho indecente dicen ellos yo no sé cómo educa a sus alumnos este borracho indecente o quién sabe cómo le haría pero bien que los educaba y bien que se divertía todos los días también tuvimos a Humberto Lizarde porque Humberto Lizarde el maestro catedrático de la escuela normal de aquí Nero y no nomás de nombre de decir yo de aquí soy porque a veces hay algunos que la toman como pose yo soy de general Cepeda pero nacieron aquí por accidente no Humberto aquí nació aquí vivió de chico aquí vivió de grande aquí venía a pasar sus días y cuando se casó se traía todo cada vez que tenía descanso su familia pasaba aquí un día hace muchos años se inauguró la escuela primaria municipal que está enfrente de la plaza de arriba no me pidan el nombre el general Cepeda es de arriba o es de abajo o es de la loma o es del lado del hospital aquí no hay puntos terminados en esa plaza de arriba se inauguraba esa escuela y vino el entonces gobernador Raúl López Sánchez a hacer la inauguración ese día nuestro paisano recién titulado como maestro de educación secundaria llegó aquí a su pueblo y pidió su vince al estado a la tribuna que aquí nos gusta adornar un papel de china de los tres colores de la bandera nacional y declamó la chacha Mitaila la chacha Mitaila el público que abarrotaba la plaza guardó silencio por completo para escuchar esto es que un verso declamaba con emoción y con sentimiento con tanto que emocionó a uno de los ranqueros que estaban ahí y que no aguantándose se le salió los cependenses ahí que chingón es el propio y nosotros decimos pues de veras que lo fue y de veras que lo fue porque ya murió y porque es el único cependense de los cependenses que en el mundo han sido que ha tenido el poder de convocatoria para llevar al pueblo al bar de Donacho Chaires y desde ahí dentro del bar cuando ya todos estábamos otra vez digamos a medias copas dar su clase de civismo porque ahí se la daban a sus paisanos pero una clase práctica cuando en el destartalado televisor que no se veía ni maíz como dice la rosa no se veía nada pero intuíamos que se iba a cantar el himno nacional porque era una pelea de corte internacional entre algún peleador mexicano y algún extranjero Humberto Elizalde nos hacía a todos que nos pusiéramos de pie que saludáramos a la bandera y que cantáramos el himno nacional a que nos estuviéramos cayendo pero Humberto Elizalde la quiluya que entonces así le decíamos a nuestro mejor delegado de tránsito que ha tenido generar se queda en toda su historia y él no fue hasta que se murió la quiluya Juan Rodríguez él andaba siempre uniforme entraba a esa cantina él no tomaba hay que decirlo él no tomaba pero le gustaba convivir ahí con toda la edad y cuando estábamos en el saludo él hacía su saludo militar se cuadraba y hacía su saludo militar pero cuando empezábamos a cantar el himno nacional la quiluya se salía sigiloso a escondidas que nadie lo viera porque seguramente él tenía temor de que los expedientes al darse cuenta de que no sabía la letra del himno nacional a lo mejor lo hubieran luchado y prefería iniciar la retirada ese fue Humberto Guzalde nuestro maestro de secundaria nuestro orgullo el que vivió aquí el que siempre estuvo aquí el que quiso mucho su pueblo el que junto con toda la gente que le gusta la charreada y la pileteada se puso a construir el lienzo charro que tenemos aquí ese fue Humberto Guzalde ya nos hablé de la piliquita junto con él pero teníamos aún tuvimos también orgullosamente a un precursor de los famosos politólogos que hoy tenemos en México y que leemos otra vez de la prensa de la Universidad de la Jornada del Excel de la revista aquí muchos años antes contaba ya General Cepeda con un politólogo así es que ahora que leemos a estos bueno creo que nos llama mucho la atención a lo mejor aquel era más crítico y como dicen en el pueblo y con los pelos en la mano él salía todos los días pues a pedir la caridad del pueblo y es que emocionalmente no estaba muy estable recorrió el pueblo con su bastón él vestía casi como un dandy pobremente pero con sus ojos su basón dándole vueltas su sombrerito y recorría el pueblo tocaba puertas eso sí era medio exigente tocaba con unas ganas que casi turbaban la puerta y cuando salía la persona se ponía a hablar pues naturalmente de las autoridades de los políticos granos de México del cura de los ricos del pueblo que en aquel entonces estarían representados por Mauricio y Darío Flores principalmente y cuando ya la plástica lo cansaba a él más que al que lo estaba escuchando porque su plástica era muy sabrosa de repente se desesperaba y decía bueno bueno ya estuvo bueno ándale ándale no te hagas pendejo trae una gorda rápido y bueno por si todo aquel entraba a la cocina y ya traía su taquito rubé este lo veía y si no le gustaba casi a gritos para que de manera así un poco perversa lo oyeran los vecinos también que otra vez de mal oye las cabrónas bien que hacer unas cabrónas de torcida y una vez y cuando te rompe que te crees y se iba y se iba echando mal por el camino seguido de los chiquillos y de un grupo de perros flacos y viejos que aquí no comían ¿verdad? y ese era su discurrir todos los días a lo largo del pueblo lo ven es una figura que no se borra y estas figuras de las que yo estoy platicando a mi me nace la idea que un día pudiéramos tener como aparte de la historia oficial que tenemos de gente distinguida como la tienen todos los pueblos también ¿verdad? pero al de general se queda más que la gente distinguida en muchos casos le hace y yo digo que hace bien a él le interesa la gente que le ha dado vida calor y color a este pueblo y a esta población ese fue lo bueno pero también estuvimos aquí sin que lo registren los libros de récord pues a lo mejor hay en otras partes pero nosotros no tenemos noticias nos gusta encerrarnos en nuestras historias al primer aviador que sin alas artificiales sin avión ni sin nada voló aquí en general se pega cierto que su vuelo no fue muy grande fue un vuelo escaso de la torre de viglesia hasta latrio pero pero voló era don jesús alcalá hasta que a partir de ahí que no sufrió ni un rambuño le pusieron la pájara y así anduvo por este mundo como la pájara y todos sus familiares son los pájaros aquí en general un día andaba bien tomado pues a él le gustaban las copas a quien no le guste y vio allá arriba en la torre la imagen de San Francisco que entonces estaba afuera una pequeña imagen ahí en un nico y él le nació o tuvo una idea de que San Francisco se estaba perdiendo de la sabrosura del mezcal que él traía y como era un hombre muy compartido y muy solidario o sea él escaló la iglesia sin escaleras y sin nada cogiendo de salientes de cobrillas y todo cuadras hasta allá sacó la botella para compartir con el fan pero cuando estaba en eso como la iglesia pues no sé que la parte es hecha de adobe también se zafó una de las salientes y cayó pero él traía una cubija era siempre frío en la que se abrigaba cuando cae abre los brazos y háganme cuenta el famoso guégano o ícaro volando allá de la mitología griega y aterrizó perfectamente en el bar fue algo milagroso que a la gente de General Cepeda no te olvidó y siempre lo recordaron por eso nunca le quitaron el monte de la paja que además era el hacedor de barbacoas aquí muy temprano él se paraba en las esquinas con su carretilla coa gritaba y ya sabían los que estaban los que había que correr hasta que se acabaran las cabezas las cabezas que frecuentemente no traían lengua y entonces la gente a veces la reclamaba don Jesús este no trae lengua su respuesta es para salir de la cuba ah cabrón dice esta era Buda dice la cuba aquí se vendieron pues muchas cabezas de cabras Budas a través de la barbacoa nosotros no sabíamos que había cabras Budas o con él lo descubrimos así cuando ustedes llegaron al pueblo seguramente entraron por esta calle de Hidalgo por esta calle de Hidalgo hay una placita aquí antes de llegar oficialmente se llama Juan Estivel Espinosa un querido maestro de nosotros autor de la coreografía del salado antes de él se llamó Plaza Florencio Mesa Alcalá uno de los defensores de la república en la época cuarista que tenía un obraje ahí mismo en el canelo ahí trabajó en el arquitecto de la supera antes no me acuerdo cómo se llamaba pero Juan Estivel ni Florencio Leza ni nadie ha podido calar hondo para que el pueblo así le llame a la plaza la plaza es plaza del canelo y sigue siendo como allá la plaza que está allá arriba es la plaza de arriba ya ni pregunto cómo se llama yo ya ni me acuerdo y como esta es la plaza de abajo está siendo sin olvido que bueno pues es la plaza aquí que se llama es como los rumbos aquí no hay puntos cardinales aquí es el molino quemado o el molino corroborado o el paso hondo o la cagarruta o el testerazo o la batería o la tenería son mejor que los rumbos así está acostumbrado el pueblo pues ahí en la plazita del canelo donde está hoy la estatua del profesor Esquivel ahí en la esquina había un bar en el que los profesores íbamos a a recolernos por de las friegas semanales que llevábamos en la escuela ahí caían los sábados si veras que bar tan fabuloso no tenía ningún lujo era un bar pobre llegaba se entraba el piso se la tierra pero recién regaba con el solazo que había acá afuera y con la hielera gigantesca con el hielo hasta arriba y las cervezas sudando frío y las tequilas ahí reposadas o no que tenía don Nacho Chayes ahí hombre era una cosa fabulosa hasta otro día un día a don Nacho le clausuró la autoridad la cantina pero no sé qué problemas o qué Dios pudo tener don Nacho ahora los mismos escándalos que hacían los machos ahí no estaban pero se claustraron la cantina si verán cuánto sufrimos chico pues fueron como las dos semanas no llevábamos ni pa' dónde pues ahí nos metíamos el farolito pero la barca pues tampoco no no si cuando el macho si ya estaba la cosa a todo y andábamos y andábamos y bueno nosotros teníamos él no se podía arreglar con la autoridad seguramente había una bronca fuerte pero Margarita su esposa era una mujer muy católica como somos aquí todos pero ella era un poquito más ella echaba las vueltas a la iglesia una vez al día a lo mejor dos veces a veces a tres entonces nosotros teníamos la esperanza de que a través de Margarita que era una mujer muy piadosa pues pues allá la divina providencia pudiera hacer el milagro para que la cantina de Don Nacho se abriera nuevamente y fíjense que se pasó hoy día de repente un domingo la cantina abierta y no solamente abierta sino que con una extensión a los corredores de la plaza donde Don Nacho empezó a vender pero bueno otra vez la decisión yukis es decir le dieron permiso vender yukis ya no abrir la cantina ahí estaba todos los días raspándole y vendiendo yukis cuando a las pocas semanas nos dimos cuenta que nadie tenía de todos los que vendían yukis en el pueblo nadie tenía la clientela que tenía le abarrotaba a la gente la misma gente que bajaba de los ranchos a comprar la mercancía general amarraba por ahí los burros y los caballos y se iba a la yukis desde donde nació a estos horas el gusto por el yukis que le gustaba nomás el puro sotón y mestal pues así fue hasta que un día vino a descubrirse todo por culpa de la señorita Toña Flores ella vivía ahí enfrente pues sí se descubrió que la señora Toña Flores se empezó a molestar cuando veía el tiradero de todos los rancheros en medio de la calle y en los corredores de la plaza sabe María Polísima decía la señorita Toña ¿qué es esto? pues a ver qué era eso pues se quejó y las autoridades fueron a descubrir lo que pasa es que el garrafón nunca tuvo agua de limón era puro mezcal y soltón de la sierra y por eso a nosotros se nos hacía raro cuando nos llegaban los rancheros a pedir a pedir el yuque y dijeron el yuque pero sin Diego por favor no sin Diego si no fue a decir que haya agarrado a los rancheros en medio de la calle ese fue don Michael Chayres que ya no está aquí pero que forma parte también importante del santoral sepredente del santoral popular de nuevo del que la gente conoce comprende quiere y sabe porque los demás a veces se van y están tan lejos de la gente que pues son una mención de vez en cuando por ahí en los periódicos o fueron pero esta esta gente que vive aquí que vive aquí que le dio sabor a eso esta bien merece también aquí un día por ahí un mural con las pequeñas historias que ellos que significan bien que se lo vi están 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 también son precursores y a nivel nacional digo yo en aquellos tiempos de la década de los 50 que se me hace que en las grandes ciudades todavía no había esos centros de los tubos donde todas las bailarinas se suben por un tubo y este tipo de reyes ¿verdad? bueno Tana desde entonces empezaba a pintar yo no digo que se subiera por ningún tubo pero 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 ya empezaba a pintar en su baile ella es una mujer que bien ve que bien ve no era que era que era guapa muy bien formidita no creas que era cualquiera hasta que tenía un bonito cuerpo emocionalmente no estaba muy estable tampoco vivía allá en el tercerazo allá donde hace curva para llegar luego a la a la secundaria que está ahí arriba ahí dice el tercerazo ¿sabes que ahí daba el solecito en los mañanos con los picos de frío? ahí hubiera Tana en un cuartito de adobe que tenía por ahí con una hija que tenía que el pobre yo creo que cargaba por ahí la dejaba de cerradita no sabe que ella bajaba todos los días por el chile pues tenemos que la necesidad de hacer lo que sabemos hacer para poder comer y ella bajaba cantando por toda la calle era un gusto verla Tana nomás había una canción de allá de los años 20 más atrás esa que dice con parricas de colores de marfiles seductores ¿quién sabe qué se cansa que se cansa que se cansa ella bajaba cantándola y bailando llegaba aquí a los portales y ahí daba su concierto y su festival en cuanto llegaba a Tana el pueblo se vaciaba ahí alrededor ¿por qué? porque aunque su baile no era muy depurado era más bien muy popular de honda de raíces populares pues a ella le gustaba mucho dar retas así muy rápido y la faldita se le subía hasta acá o como no nosotros salíamos de la escuela que entonces estaba aquí en la escuela primaria y ahí llegábamos a hacerle bolas a mi natal y ahí sacaba chivo ¿verdad? hasta que salía el profesor Barrios que era el profesor de sexto con una vara y nos corría todos de ahí todos los días pero Tana fue en ese sentido un personaje que le dio también una buena parte de alegría cotidiana al pueblo la gente mucha gente pues se hacía que se asustaba porque hay que aparentar también que tenemos buenos que no somos nada más así pero esa apariencia en el fondo todos lo gozábamos intensamente todo lo de Tana todo lo de Donato Chayres todo lo de Jesús Alcalaire de Rubén y todo el señor teníamos los músicos pero antes así rapidito aquí en general se pueda fue una de grandes orquestas buenas orquestas de verdad las cámaras que había en Saltillo y después unas orquestías que bueno aquí tuvimos a los Lleberinos una banda de música y tuvimos a los Guerreros otra banda de música formada por toda la familia Guerrero por padres hijos hermanos tíos y abuelos con todos los instrumentos eran dos grandes bandas y de aquí de aquí de la banda de los Lleberinos salió con las Lleberinos después de aquí para ser maestro de música de la escuela normal y de la Peñón Fuente aquí hizo sus composiciones muchas de ellas que no se conocen todavía pero aquí cuando ellos ya desaparecieron quedaron los restos de esas orquestas con algunos dijitos ya tres, cuatro ustedes figuerán si Melchor Morgan robitos sostenes ya tan viejitos que cuando daban aquí el ayuntamiento siempre los contrataba para que tocaran en las fiestas cívicas y entonces invariablemente las fiestas cívicas eran así en ese orden independientemente de las recitaciones que traían todas las escuelas que aquí en la plaza se congregaban en torno al hasta de la bandera independientemente de eso siempre estaba presente la orquesta y se iniciaba el programa como decían tantos como primer número una pieza de música por la orquesta y se arrancaba y se arrancaban los señores grandes ya de la tercera o cuarta edad quién sabe ¿verdad? háganme cuenta que tenían 20 años no sabían muchas sabían que sacaban las bicicletas esos pilotes mojados o no sé unas dos tres piezas pero muy sabrosos y muy intron y se arrancaban con muchas ganas y ya se despertaban el problema era que pasaban los minutos las horas o sea a lo mejor las horas y estos nunca les paraban se les olvidaba que estaban tocando o que tenían que acabar o sepan o ya se les había olvidado cómo terminaba la melodía un día de esos un día se les metieron una friega creo que llevamos por tres horas cuando ya era alcalde que habitaba hasta el máximo ya estaban dos facilidades y luyas de el sol y de la edad diles estos pendejos que se callen o no mueren o no viven hoy no duermen ellos aunque estaban un poco sordos este grito tan fuerte que yo creo que lo entendieron perfectamente como por encanto se acabó la música y ya pudo seguir el programa estos mismos músicos son los únicos que en general se atrevieron a venir a darse de nata cada vez que al ingeniero del departamento agrario que estaba aquí agarraba la jarra iba por ellos sacaba la pistola no querían aquellos se resistían no sacaba la pistola y ahí los traía marchando por toda la calle de allá les marcaba antes se paraban les volvían a marcar y ahí venían marchando hasta que llegaban le dieron se refian la piedra y ahí se forró el ar sea aquí Gracias. 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 de aire, de esto, de lo otro. El viento traía por todos los cultivos del suelo. Iba a ver hasta las palmas donde oralla y nada de esas chiquillas vendiendo queso. Esta es el estado de la que no hace queso que corría. Llega de favor a su plaza y no volvía a salir hasta el otro día. Es que estos peces eran, aunque eran una especie de fiesta, también tenían algo así de, se agremorizaba la gente. El problema es cuando terminaba todo y que Jorge terminaba ya cansado, fastidado, por casi pasarlo también a él al cafetón. La gente, la gente hacía el intento, pero aquí son muy educados. Antes de caer en el error, la formación valoral que tenemos, no se hacía detenernos a todos. Pero casi, casi automáticamente, cuando Jorge acababa de hablar, yo sentía que la gente que estaba congregada en el patio tenía ganas de darle una ovación muy fuerte y hasta pasear los hombros por todo el patio de cantar. No me guía en emoción porque me gustaba mucho mejor que hablar así, pero bueno, ahí estaba con el piso y había que recetar los hombros. Aquí tuvimos también gente de tutoría, en el sentido de que... No, ya estamos con la necesidad de escucharla bien. Pero aquí fue con Ángel Grino, que junto con el profesor con Ángel Grino, que es un centro cultural, de formación cultural, en donde ellos, principalmente los profesores que ven, pero también los profesores que ven, se dedicaron durante muchos años a preparar pobres salidos de la escuela primaria, a prepararlos con los más elementales instrumentos y herramientas para que fueran por el campo mexicano a alfabetizar como maestros rongurales. Gracias. Porque en aquel entonces, los maestros titulados de la Secretaría de Radio Pública, le dan los estados de poder cubrir las necesidades de educación que tenía el pueblo de México. General Chepeda fue un centro de formación de maestros muy importante. Eso se lo debe a Juárez y Ben Pinoza y a Conay Lleguín. Muchos años después, cuando ya estuvimos nosotros trabajando, nosotros nos dimos cuenta cómo estaba lleno de inspectores y directores de escuelas, hasta la laguna, de gente que se educó aquí, se preparó con Juan Esquivel y con Conay Lleguín. Y que después ya tendría la oportunidad de hacer su carrera a través de la institución que tenía el Estado Dominicano, el Instituto Federal de Capacitación de Monteserio. Pero ellos llenaron coahuila con profesores. A ellos nosotros nos queremos mucho. Ellos fueron los creadores del Caráver de Patricio. Bueno, bueno, se me hace que olvidarnos a una tercera persona de ellos. ¿Por qué no era profesor? Don Juanito Guerrero, pues era nomás lo Juanito Guerrero. Un campesino, un ciudadano secretario. El ciudadano conoce el ciudadano secretario, pero sí para los maestros. La letra es que sí que él se va a sembrar. Él fue más allá que él. Más allá. En el tiempo. Un investigador sin formación científica se anduvo por toda la rangería del municipio recabando datos sobre las danzas populares que acostumbraban bailar en aquellos tiempos en este lugar, en el otro en esta hacienda, en la otra hacienda en la época de los dos ciudadanos y toda esa riqueza que él recabó en su investigación rústica seguramente la compartió con Jonás y con Don Juan que la perdieron perdieron forma que la mejoraron que qué se yo de esas cosas y bueno, con la historia lo registran los dos yo quisiera aquí en este momento agregar el nombre de Juan Guerrero que también fue un muy modesto pero muy afanoso pacteño que puso, que quiso mucho a su pueblo y que contribuyó grandemente también a la formación del carácter nuestros héroes por favor, se critican de los dos unidos equipos restarles importancia y categoría que tienen en el desarrollo histórico de la población los inferences no los sienten tan cercanos como a las personas con las que conviven a viaje este es un lugar o no lugar hermoso de resonancia va quedando poco de aquella relación amorosa que la naturaleza ya ha bajado mucho la intensidad ya no hay tantos ya no hay tanta ronda no sé si todavía habrá un rato por ahí ha cambiado todo el pueblo pero algo tiene todavía mucha comparación con otros donde creo yo que a partir de esto que todavía conservamos y nos sentimos orgullosos se pudiera se pudiera dar forma más adelante algún proyecto serio en el programa para rescatar eso que tuvimos y para que ese pueblo como muchos otros del estado de Coahuida pudieran seguir viviendo en relación con la naturaleza por lo que eso representa el bienestar para la vida humana no solamente de los que viven ahí sino de los demás que llegan a disfrutarlo y porque puede también fundir como templo en todos los demás para que no haya un día que nos expulsen definitivamente del paraíso a todos y andemos después con la COVID-19 este es el gran serpeda que hoy nos recibió a ustedes con mucho gusto con mucho cariño con mucho afecto con mucho amor es un privilegio de que hablar un poquito de este pueblo aquí hoy de este pueblo que fundó en ese comiso Francisco de Urbignola porque no se fundó precisamente como pueblo ni como villas sino que fue una finca agrícola ganadera de Francisco de Urbignola pero ahí están sus raíces históricas gracias por estar con nosotros y que me sigan pasando muy bien aplausos gracias